saludos amigos saludos a todos los que nos ven a través de nuestro perfil de facebook la casa de sensor nicaragua y los que nos ven a través de nuestro canal de youtube la casa de sensor nicaragua en esta ocasión estamos con un vehículo honda civic este vehículo está presentando código de falla concerniente a sensor de temperatura de aire de admisión sensor y at y at pero sale como un código intermitente entonces nosotros estamos viendo aquí el sensor principalmente verdad bien integrado este sensor y at sería este sensor que está aquí este sensor que está aquí sería el sensor y at vamos a acercarlo aquí un poco entonces lo que nosotros estamos viendo que puede estar ocasionando porque si usted borra el código él desaparece y no se pone verdad no vuelve a ponerse hasta con el tiempo es que nosotros tenemos aquí algo de corrosión en el terminal del iat sería este terminal que está ahí ahí tenemos corrosión y eso es lo que nos puede estar ocasionando el problema que vamos a hacer vamos a hacer una limpieza en el cepo y vamos a volver a poner el sensor y vamos a orientar el manejo del mismo eso sería todo por este vídeo amigos ya saben este tipo de problemas es bueno abordarlo también para ver los pícteos o los cepos de los sensores y nosotros les comunicamos cuando ya tengamos los datos fehacientes de esto eso sería todo por este vídeo ya saben estén pendientes de este caso que el señor los bendiga y hasta la próxima